A fin de llegar a un mejor consenso entre numerosas instituciones, la Asociación Rural del Paraguay y la Cámara Paraguaya de la Carne postergaron la presentación del proyecto de ley que crea el Instituto Paraguayo de la Carne por un plazo de 30 días. Realmente estamos conscientes todos de que tenemos una gran necesidad del Instituto Paraguayo de la Carne, claro, lógicamente hasta el propio presidente de la República está, digamos, con la idea de un instituto, pero ese instituto debe estar consensuado por todos y cada uno de los actores. No se puede tener un instituto de la carne si es que no está consensuado por la Cámara de la Carne, por el Ministerio de Cultura y Ganadería, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, CENAXA, Asociación Rural del Paraguay. Todos juntos vamos a lograr ese instituto que mucho bien le va a hacer al Paraguay. El presidente de la Asociación Rural del Paraguay indicó que se encontrarán trabajando en el proyecto con representantes de toda la cadena cárnica y también junto a legisladores para presentar una iniciativa con la que todas las partes estén conformes. Bueno, nos habló de fecha exacta, pero sí tenemos la idea de juntarnos inmediatamente todos los actores, todos, todos los actores, hacer algo muy consensuado en donde nadie pierda ni gana. Acá no se trata de jugar una pulseada. La Asociación Rural del Paraguay tiene sus representantes que van a trabajar en forma inmediata para consensuar. Por la Cámara de la Carne está el ingeniero Petengil, está también Juan Carlos Petengil, está Patricio de Minerva, y por la Rural está Manuel Riera, está Mario Balmegli, Jorge Dos Santos y también Daniel Prieto que representa a los presidentes regionales. Yo creo que estamos bien representados todos. También la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados va a tener también injerencia muy directa para hacer algo lindo, algo útil y algo que realmente salga en beneficio, no solamente de un grupo de ganaderos, que salga en beneficio para todo el país. Luis Villasanti, titular de la ARP, adelantó que el proyecto de ley que crea el Instituto Paraguayo de la Carne será presentado primeramente a la Cámara de Diputados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!